... Hola, buenos días, lo primero agradecer a Aurelio... ...el que me haga esta entrevista... ...y bueno, soy bombero del consorcio de Toledo... ...estoy aquí en el Parque Comarcal de Toledo... ...y ha sido muy ilusionante ganar esta carrera... ...porque venir aquí al Ayuntamiento y hacer este circuito... ...pues nos ha gustado mucho y nada más... ...ha sido una carrera que en principio hemos salido... ...un corredor que no sé si era bombero... ...hemos salido dos kilómetros hasta la zona de San Martín... ...y luego ha venido el hijo de Salinero... ...que era el que ha puesto la juventud a tirar fuerte... ...y llegando a la zona de arriba del valle... ...y ahí he podido aguantarle, cogerle otra vez... ...me he rehecho y cambia un poco el ritmo en la zona del empedrado... ...y ahí en el empedrado ya pues le he soltado y hasta meta... ...y la verdad que me he encontrado con muy buenas sensaciones... ...yo vengo de practicar la bicicleta del mountain bike... ...pero bueno, la carrera también este año... ...estoy corriendo algunas carreras... ...y la verdad que me gusta mucho el ambiente que hay... ...y todo lo que el entusiasmo que lleva todo este tipo de eventos... ...así que muchas gracias por atenderme Aurelio.